bienvenido a su programa respira libre un programa de salud y calidad de vida hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes tenemos el día de hoy al doctor víctor manrique en la sección de especialistas gastroenterólogo hablando acerca del balón tenemos en respirando negocios al licenciado rubén rodríguez y máster en ejecución y gestión de proyectos que nos va a hablar acerca de lo que es la formación empresarial en el sector gerencial y finalizamos con respirando emociones con el psicólogo gestalista josé luis torres quien va a hablar acerca de yo soy yo tú eres tú síganos por nuestras redes sociales arroba respira libre nuestra página web www respirar libre puntocom y por supuesto nuestra casa de plus es arroba de plus guión bajo no se lo pierdan especialistas y en nuestra sección de especialistas estamos con el doctor víctor manrique gastroenterólogo perdiendo peso ganando salud con el balón gástrico bienvenido muchas gracias por presentarme aquí en tu programa fíjate vamos a conversar un poco sobre el balón gástrico que es un dispositivo actualmente que es de silicona este es un dispositivo que varios meses de cuatro meses seis meses y bueno qué hace realmente un balón gástrico es un cuerpo extraño que ocupa en el estómago y por ende el paciente va a comer menos cantidad porque abarca el 60 por ciento de la capacidad gástrica adicionalmente para que la comida avance del estómago hacia el duodeno va a tener un retazo en retardo perdón y esto va a ser un retardo del vacamiento gástrico y por ende el paciente va a ir perdiendo presos progresivamente esto es un método que se hace de manera muy rápida fácil ambulatoria no deja cicatrices hay varias modalidades hay un balón que es el balón el alurón que se coloca sin endoscopia sin cirugía y sin anestesia y hay otros balones que se colocan bien dos cópicas y se retiran bien dos cópicas que tenemos de seis meses y un año hoy por hoy realmente es un procedimiento bastante tolerable para nuestros pacientes es cuando está por encima del índice de masa corporal por encima de 27 a 30 tenemos pacientes incluso que tienen una obesidad bastante importante digamos una obesidad tipo 2 o una obesidad tipo 3 con una obesidad ya mórbida pacientes de 160 170 kilogramos que realmente hoy por hoy sabemos que este método no va a ser que ellos lleguen al peso ideal pero que hacen hacen un puente para que tengan menos riesgo a la hora de la cirugía es decir un paciente que te pesa 170 kilos se coloca un balón gástrico pierde 20 20 kilogramos va a seguir siendo obeso sí pero a la hora de someterse a una cirugía bariátrica va a tener menos riesgo quirúrgico en el momento del procedimiento y eso que acaba de nombrar es básico y fundamental porque la gente dice lo que lo que le comentan a los que no somos enterólogos porque nosotros al respirar libre tratamos obstrucción nasal y ronquido y la apnea del sueño por supuesto los pacientes obesos uno recomienda y deriva al paciente y lo que dice el paciente es pero es que me recomendaron un balón y eso no me va a servir o sea porque con eso me va a perder peso claro pero si no pierde peso para tener un riesgo anestésico menor no hay necesidad de hacerlo estamos claro fíjate que yo hoy por hoy trabajo con muchos cirujanos bariátricos acá en el país y veo como le hago endoscopias a pacientes que tienen que perder una gran cantidad de peso y en función del tiempo se mantiene pero hay un porcentaje pequeño de ellos que pierden 50 60 kilos después de una manga gástrica o un bypass gástrico y reganan el peso a los años que sucede acá eso también va a poder funcionar igual con el balón gástrico es decir una persona que se coloca el balón gástrico y te pierde 15 10 kilos aproximadamente o incluso 20 si después de haber retirado el balón no tiene una buena alimentación no tiene una buena actividad física por ende puede ir regalando el peso progresivamente yo siempre le digo a mis pacientes método mágico no existe no hay siempre hay que hacer que el paciente tome conciencia y tome rienda desde el asunto en cuanto a su salud recuerda que la obesidad hoy por hoy nos da muchas enfermedades sistémicas y metabólicas hipertensión diabetes resistencia a la insulina infartos ACV y sin parar muchas otras patologías adicionales y por eso hay que concientizar a nuestros pacientes si hoy por hoy nos la ha dado siempre la ha dado solamente que hoy por hoy le tomamos la importancia de lo que es la obesidad de lo que es el sueño y como repetimos mucho en este programa hacemos hincapié en que tienen que buscar especialistas para prevenir su salud no ya cuando tenemos problemas de salud que eso era antes que los médicos eran directamente curativos un balón gástrico que no tiene cuáles son los con las contraindicaciones o cuáles serían las complicaciones mayores que puede tener un balón fíjate esto es la importancia que vengo le digo a todos mis pacientes cuando yo hago este procedimiento bien endoscópica le evito muchas complicaciones a mi paciente ¿por qué? porque yo hago una endoscopia y verifico con tanto cómo está la mucosa gástrica y puedo observar si existe o no una complicación para poder colocar el balón por ejemplo un paciente que tiene una úlcera muy pequeña sintomática una islodisplasia un divertículo que tenga por ejemplo un pólipo pediculado a nivel gástrico esto va a contraindicar la colocación del momento el dispositivo en su momento hay que hacer un tratamiento médico para que mejore y posteriormente se hace la colocación del balón hay otras complicaciones absolutas que no se puede colocar el balón pacientes que hayan modificado su anatomía estos pacientes que se han realizado cirugías bariátricas como la manga gástrica y el apagástrico están contraindicados a colocar el balón porque puede tener una perforación a nivel gástrico son las únicas contraindicaciones son las únicas contraindicaciones absolutas entonces hay algo que por ejemplo yo también le explico a mis pacientes el que se coloca bien endoscópica nosotros le colocamos un azul ese azul se llama azul de metileno con solución a mí no me ha pasado nunca hemos tenido muchísimos pacientes más de 400 pacientes con la colocación de balones gástricos pero que te dice la literatura que un porcentaje del 0,01% de los pacientes se le pudiera desinflar el balón antes del tiempo y si esto llegara a ocurrir el paciente se va a dar cuenta como va a orinar azul o va a hacer cupú azul y por ende es un indicativo de ir a la consulta para poder hacer el retiro del mismo de ese mismo momento de llamar al caso del truco y asistir a concierto ese mismo momento no es que va a esperar porque como nosotros trabajamos con pacientes obesos no bueno no la semana pasada ese mismo momento fíjate que tuvimos un caso bastante particular que lo discutimos con unos casos hace un par de años en pandemia un paciente se colocó un balón gástrico de 6 meses pasó la pandemia cuando volvió nuevamente a la consulta pasaron dos años es un balón de 6 meses se hace una endoscopia no está el balón se hace una colonoscopia no está el balón se hace una tomografía no está el balón se presume que el paciente evacúa el balón y no se dio cuenta pero es importante que el paciente entienda que estos dispositivos es por un tiempo determinado es un procedimiento definitivo es por 4 meses, 6 meses o un año dependiendo de la marca comercial del balón que vamos a colocar cada uno de nuestros pacientes por suerte no apareció pero si no hubiera sido un silicón adecuado y se hubiera pegado a las paredes pudiera haber hecho una complicación importante hay una complicación que hemos tenido poco y las hemos resuelto afortunadamente con el balón SPAT que este es un balón que tiene un catéter ese balón nos da la capacidad como de llenar el balón y vaciarlo y esto tiene una finalidad muy importante el duro a los años pero el momento que esa válula puede migrar en el estómago y va hacia el duodeno hace algo que se llama sedobstrucción hemos tenido 3-4 pacientes que no han sucedido sin la unidad pero afortunadamente hoy por él lo resolvemos bastante bien ¿cómo? haciendo una endoscopia digestiva superior capturamos el catéter lo reposicionamos y los síntomas desaparecen que los principales síntomas son vómitos esto es muy importante también para que lo sepan los pacientes ¿qué van a sentir los pacientes cuando se colocan el balón gástrico los primeros días? los primeros 3 días náuseas vómitos acidez reflujo y un poco de gas una sensación de llenura básicamente y esto va a depender hay ciertos pacientes que no sienten ningún tipo de sintomatología y otros sí y otros no todo va a depender de cada uno de nuestros pacientes definitivamente debe ponerse de manos expertas para que tome la decisión adecuada y tenga el seguimiento y el control que debe tener ¿cómo te consideras? chévere me pueden buscar por las redes sociales DR Víctor Gastro estamos en el centro 1 piso 3 consultorio 1 o también a través de las redes de arroba respira libre donde con todo gusto debemos llegar su inquietud al doctor así que bueno muchísimas gracias muchas gracias y ustedes quédense con nosotros respirando negocios y en nuestro segmento respirando negocios tenemos hoy la presencia de el licenciado Rubén Rodríguez Gil quien es comunicador social y además máster en ejecución y gestión de proyectos y nos va a hablar algo que es básico y fundamental y la razón de nosotros tener este segmento en un programa de salud que es la formación académica empresarial en todo lo que es el sector gerencial nosotros no nos estructuramos para poder ejecutar lo que queremos hacer y un proyecto y lograr desarrollar por lo menos en mi caso respira libre definitivamente no se tiene éxito y le doy las gracias por haber aceptado la invitación es un momento importante para respira libre porque antes de sacar esta pauta ya le pedí asesoría sí ya hablamos de eso a ver yo creo que el gran resumen de 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 lo que me compete lo que yo hago yo hago dos cosas esencialmente gestión desarrollo académico de gestión y de gerencia en los negocios en general y tú lo sabes este pues la verdad es que primero hay el diseño estructurar las ideas los objetivos las metas de ahí sigue la estrategia todo eso se diseña todo eso es parte de un plan de acción y ese para mí es el trabajo principal es el trabajo más duro luego la gerencia es la ejecución es el seguimiento de esa cantidad de pasos la verdad es que mira te pongo el ejemplo más sencillo a todos nos gusta cocinar a muchos nos gusta más comer este y te digo la receta toma tiempo perfeccionar la receta toma tiempo eso se diseña eso se escribe y luego cocinar es seguir esos pasos uno a uno con esa receta lo más difícil es lo anterior diseñar qué hacer entonces te digo en tu caso que es tremendamente interesante en que te estás ocupando de una de las cosas más importantes de la persona respirar la verdad es que todos respiramos no todos sabemos respirar eso es bien importante entonces en tu gestión has dedicado a combinar ciertos conocimientos aplicados a lo que debe hacerse diariamente como hábito acuérdate que hay hábitos buenos hay hábitos malos los hábitos buenos son virtudes los hábitos malos son vicios maravilloso y definitivamente ese título que le dimos a esta entrevista es la importancia para llegar a tener una gerencia efectiva en las empresas de una formación profesor universitario en cargas de la consultoría cuál es la visión que en este momento muntó después de la pandemia que todo lo que era el trabajo tradicional dejó de ser la primera línea y que muchas personas que cualquier rama están pasando de emprendedores a empresas que yo creo que es una de las cosas que nos está por uno particularmente lo que está pasando hoy porque no estamos en un emprendimiento hasta que llegas a manejarlo fácilmente cuando se te complique porque ya no es una empresa y si uno no tiene las personas que lo capacite o que lo oriente es complicado bueno mira la verdad es que como profesor universitario que soy y es pues mi hobby este porque yo soy consultor la verdad es que lo que lo que he tratado es de llevar la teoría a la ejecución todos hemos tenido formación hemos ido a cursos hemos hecho máster doctorado carrera una cantidad de cosas lo difícil es llevar eso a la ejecución entonces efectivamente como tú lo estabas diciendo hay un paso que se está dando de emprendimiento a empresa en el que la creatividad se ha disparado eso sí es verdad miren eso los venezolanos llevamos una morena al mundo entero llevamos una delantera importante y es que hemos tenido que tratar de mejorar nuestro desempeño diario con los recursos a la vista eso es bien importante toda la ejecución de proyectos lleva una cantidad de recursos esos recursos a la vista hay que diseñarlos porque al final eso te reduce los costos de arranque ok entonces en ese diseño sobre entender qué es lo que yo quiero hacer como negocio lo principal es determinar cuáles son los recursos que yo necesito para esa ejecución luego de eso vienen entonces esa medición esos indicadores oye pero lo primero lo importante es atreverse ok hay una frase que me encanta decirle a mis clientes en latín y apréndansela audestes fortuna yubat la fortuna le sonríe a los que se atreven entonces dar ese primer paso la preocupación tiene que ser menor en cuanto a equivocarse la preocupación mayor tiene que ser en atreverse hacer el diseño hacer la gestión ejecutar y luego es que viene entonces la medición porque eso no es más que la mejora del proceso estoy seguro que en ese método que tú patentaste que ya se está haciendo cada vez más global lo estás presentando a nivel internacional eso requiere una recurrencia en su ejecución y va mejorando cada vez más bueno la verdad es que el emprendimiento es así y el contar puede estar consciente de que se necesita siempre contar o tener al lado las personas capacitadas según los niveles porque cuando se va creciendo se va necesitando siempre una experiencia mayor una experiencia mayor y una experiencia mayor pero entender y llegar a estar consciente de eso cuesta si cuesta mucho y es difícil sin embargo la fórmula no es complicada lo primero es el desarrollo de las competencias hay competencias fuertes hay competencias blandas y es determinar dentro del emprendimiento cuáles son las competencias que se necesitan para el desarrollo de ese negocio y efectivamente como tú lo dijiste cada vez más esas competencias van avanzando según va avanzando el negocio es simplemente observar lo que se necesita entender lo que la audiencia necesita y entregarlo pues de la mejor manera y con respecto a lo que es la formación como tal solamente un avance ¿cómo estamos en el país? que yo siempre digo y pongo a Venezuela por delante y siempre digo donde yo llego no es que esto es venezolano yo soy venezolana yo creo que nosotros somos uno de los que más nos empeñamos en formarnos completamente para poder hacer algo bueno la verdad es que te confieso la noticia es buena en cuanto al país tengo cercanía con una cantidad de empresas nacionales e internacionales he estado permanentemente investigando el tema y te puedo contar que las empresas venezolanas las empresas nacionales están buscando formar a su equipo están buscando formar a su gerencia no es simplemente tomar los recursos y ejecutar la verdad es que hay que mejorar cada vez más el desarrollo de las competencias es algo que he visto que las empresas están buscando formar a su gente desarrollar esas competencias necesarias para la ejecución bueno la verdad es que es una buena noticia en el país eso pasa cuando los recursos hay que contarlos la verdad es que hay que tener cuidado con ese uso de recursos mira la noticia es buena Venezuela se está capacitando excelente ¿cómo lo contactan? arroba rubén rodríguez esa es mi red ahí me pueden escribir más allá de teléfonos contactos la mejor manera arroba rodríguez y a través de arroba respira libre que con todo gusto le haremos llegar su información y por supuesto ahora que nos va a asesorar más muchas gracias y ustedes quédense con nosotros respirando calidad de vida respirando calidad de vida respirando emociones con el psicólogo que está lista José Luis Torres quien definitivamente nos hace crecer cada vez más como individuos con estos temas que nos trae hoy nos va a hablar acerca de yo soy yo tú eres tú José bienvenido como siempre un placer muchas gracias siempre es un honor aceptar aquí la invitación venir aquí con ustedes un placer estar con todo el equipo de respiración y siempre como lo digo celebro que médicos están entrevistando psicólogos para dar una visión una mirada de la salud mucho más integral eso me parece que es un tremendo valor agregado que da respirar libre a la sociedad en general puede ser si el yo soy yo tú eres tú es un enunciado de lo que se ha llamado la oración de la gestal gestal es la forma de psicoterapia que este servidor practica que se le acuña el término a Friedrich Peirce es un neuropsiquiatra alemán nacido en Berlín pero que se hizo famoso en los Estados Unidos y voy a usar un ejemplo de su propia vida para tratar de mostrar lo que él quería decir con esto de yo soy yo y tú eres tú ok a él esto es por los años 50 lo invitan a dar una conferencia en el sur de California en un templo evangélico invitan también a otros psicoterapeutas famosos para ese entonces estaba Carroyers Skinner que son de otras alas de la psicoterapia y bueno lo invitan a él él asiste llegando tarde como casi siempre como él era en su personalidad muy de él muy irreverente con su barba totalmente desordenada iba en pantuflas como dirían los argentinos quizá no un poco desprolijo era era Perth asiste le dice es por aquí doctor siéntese se sienta ya estaba Carroyers comenzando su exposición él le tocaba todavía después de Royers y de Skinner y él presta atención a la exposición de Royers y de repente se saca del bolsillo uno de estos cigarrillos de aquellos tiempos muy rudimentarios y lo enciende y empieza a dotar esas bocanadas de humo que eran muy características de él él inclusive en su psicoterapia la hacía fumando se le acerca a uno de los productores del evento y le dice doctor Perth perdón doctor Perth estamos en el templo aquí no se puede fumar se sorprende ah perdón no sabía apaga el cigarro se queda tranquilo un minutico y hecho el loco como decimos aquí en Venezuela empieza con mucha sutileza a arrimarse arrima la silla se va arrimando para que nadie lo note y sale del salón y el productor lo pilla lo ve y dice para dónde irá el doctor Perth él lo dejó debe ser que va al baño o va a fumar el cigarro afuera lo pensó terminó rollo su posición viene Skinner todavía Perth no aparece el productor se empieza a angustiar y dice pasa algo raro porque me ha regresado sale al hall del sitio no lo consigue va al baño no lo consigue decide llamarlo por teléfono lo llama y le responde el mismo en el teléfono doctor Perth ¿qué hace usted ahí? él le dice yo vivo aquí pero es que se supone que usted debería estar aquí usted se fue lo que pasa es que yo soy fumador y la regla de usted es que no se puede fumar ah pero es que bueno doctor Perth pero si eso es tan importante para usted o sea el muchacho le iba a decir como que no hay problema venga si lo dejamos fumar y él le dijo no no yo respeto profundamente las normas ok y no me parece justo y el productor le dice tampoco a mí me parece justo que la gente que lo vino a escuchar no lo escuche y él dice es cierto pero esa no es mi responsabilidad si ustedes si los que me llamaron me hubiesen avisado que no podían fumar que no se podía fumar y yo que soy fumador les hubiese dicho no cuenten conmigo porque no voy a ir ok y ahorita ya no tiene remedio si no sé si el ejemplo creo que es muy muy claro totalmente claro de como es eso yo soy yo tú eres tú y es una invitación también bueno voy a recordar la oración esta yo soy yo tú eres tú yo no estoy en este mundo para satisfacer tus expectativas tú no estás en este mundo para satisfacer mis expectativas si nos podemos encontrar será maravilloso si nos podemos encontrar no se puede remediar falto de amor a mí mismo cuando en mi intento de complacerte me traiciono y falto de amor a ti cuando no te acepto como eres y te pretendo cambiar tú eres tú y yo soy yo ok es una invitación decía a la autorresponsabilidad a la autonomía también al reconocimiento del otro como un ser también responsable y autónomo que puede tomar sus propias decisiones decisiones que también elecciones que también tienen un precio y ese precio le toca a cada quien pagar el precio de sus decisiones ha recibido críticas como toda corriente psicoterapéutica de otros colegas y psicoterapeutas también de otras de otras modalidades de psicoterapia donde se le cuestiona mucho las estaltas y yo digo que es válido los cuestionamientos justamente porque yo soy yo tú eres tú nosotros los estaltistas pensamos de una forma los otros piensan de otra forma y está bien ok una de las críticas era justamente que pareciera que esta oración esta forma de hacer terapia invita como que al egoísmo al individualismo y no es realmente así el trasfondo de lo que pretende el autor justamente es conectarse con respetar cada quien la decisión de lo que quiere ser y respetar lo propio y respetar lo propio y también respetarlo y saber que pueden haber encuentros y que pueden haber desencuentros y que son varios claro ok quizás con esa concepción cuando se trabaja en gestal hablamos de pelar la cebolla justamente de pelar esas capas del ego pudiese haber una comprensión mayor que trajera menos sufrimiento en las relaciones el poder llegar a comprender que eso va así y se puede se puede vivir muy diferente con mucha mayor paz livianza inclusive en las separaciones yo siempre pongo el caso de las de las parejas ¿no? me acuerdo un caso de un amigo que me decía mira es que por ejemplo están Pedro y Rosa imagínate Pedro como una lechosa y Rosa como un melón bueno Pedro da lechosas y Rosa da melón el asunto es cuando Pedro espera que Rosa de lechosas y Rosa espera que Pedro de melón no ha ocurrido y por eso es que definitivamente en Respira Libre tratamos mucho de que debamos la información de los profesionales que debemos buscar y uno de esos es definitivamente para aceptar y es este tipo de crecimiento que hay que ir donde psicólogos porque no es que esté enfermo esté loco para buscar un psicólogo no es para en la vida diaria ¿cómo te pueden contactar? a través de arroba psicogallego perfectamente me pueden escribir arroba psicogallego y a través de las redes de arroba respira libre donde con todo gusto le haremos llegar su inquietud a mi queridísimo José muchas gracias muchísimas gracias y usted quédese con nosotros y así llegamos al final de este programa esperando que haya sido de su completo agrado como siempre les digo nos vemos en la siguiente entrega y hasta la próxima sonrisa